Hola, soy Solange. ¿Eres de esas personas que se pelea constantemente? Por ejemplo, si un taxista se mete en tu camino, ¿eres de los que bajas la luna e insultas o inclusive te bajas del carro y le pegas? ¿Eres de esas personas que de repente en las redes sociales opinas y a veces te pueden reportar porque pones cosas bastante intensas, por decirlo menos? ¿Eres una persona que la gente dice de ti que es difícil de llevar? Si te identificas con algunas de estas características, este video es para ti. Puedes estar teniendo un problema en el manejo de la ira. Lo primero que tienes que saber es que el problema empieza en tu cerebro. Nosotros en el cerebro tenemos dos partes bien claras. Una parte que se llama la amígdala, que no es la amígdala de acá, es una amígdala que queda en el cerebro, que es algo así como nuestro perrito guardián. Es como el detector de peligros y es el que maneja dos emociones fundamentales, es la cólera y la ansiedad. Por ejemplo, yo puedo tener una amígdala activada cuando viene un taxista y me cruza y yo siento que quiero pegarle. Está mi amígdala activada, está para luchar. Y la parte de la corteza prefrontal, que es la que queda acá, es la que nos hace pensar. Por ejemplo, si tienes una reunión y vas a salir de casa, pensar cuánto tiempo antes tengo que salir para llegar a tiempo, qué camino debería tomar, cuál es el más corto para llegar. Ese es el pensante, el que planifica. Ese es la zona de la corteza prefrontal. Cuando una persona tiene un problema en el manejo de la ira, es como que la zona de la amígdala, la emocional, tomara posesión de ti y toda la parte pensante se anuló. Veamos dos ejemplos muy claros. Este señor que está haciendo una parrilla con su esposa y llega a la parrilla y cuando la prende empieza a ver como una llamada de un incendio y se da cuenta que el esposo olvidó limpiar la parrilla. Este señor entra en un ataque de ira muy grande, tira todos los utensilios y deja a todos los invitados mirando esta escena. ¿Qué ha pasado con este señor? Ha sido víctima de su amígdala. En ese momento, lo único que contaba era la rabia que sentía porque la esposa había olvidado mandar limpiar la parrilla y había un incendio, más o menos. Entonces, el señor se fue y no pensó en ese momento, porque no podía pensar, que dejaba a todos los invitados mirando esto, que no era la mejor elección para él. ¿Por qué no lo pudo pensar? Porque la amígdala tomó posesión de él. La cólera tomó su cerebro y su cuerpo. Otro ejemplo podría ser el de la mamá que quiere, está molesta porque ve que el chico llega a la playa y está, no rojo, morado, no se puso bloqueador. Y ella lo único que atina es a meterle un sopapo en la boca. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con estas dos personas? Están presas de la amígdala, están presas de sus emociones, de la ira. Si eres como ellos, si eres una persona explosiva, es importante que veas que, por más que tengas razón, tu desborde emocional te quita la razón. Es probable que el señor de la parrilla tenga razón. Sí, han debido limpiar la parrilla. Y es probable que la señora también, su pedido de que el niño use el bloqueador, también es razonable. Pero la forma en la que reaccionan hace que nadie los quiera escuchar. Es más, que la gente se sienta como que camina en un campo minado, donde no sé en qué momento voy a tener que defenderme de una destrucción. Ahora, ahora que sabemos cuál es tu problema, es importante que veamos qué podemos hacer al respecto. Lo primero que tienes que hacer es tomar conocimiento y reconocer que tienes un problema. La mayoría de personas con manejo de la ira les cuesta reconocer que ellos tienen un problema. Lo segundo es que aprendas a manejar el cuerpo. Es decir, cuando tú sientes ira, tú vas a darte cuenta que tu cuerpo te da señales. Es como un volcán que va a erupcionar. Entonces empiezo con la taquicardia, empiezo con la tensión en el cuerpo, empiezo con el temblor, hasta que puede haber amareo, dolor de cabeza, tensión. Ese es el momento, el único momento, en que tienes la posibilidad de retirarte de la situación para calmarte. Y lo debes verbalizar a la persona con la que estás. Me voy a calmar para luego poder regresar a solucionar el problema. Y no quedarte revolviendo y revolviendo en la emoción. ¿Qué puedes hacer para calmarte? Piensa qué cosas te calman en general. Caminar te puede calmar jugar con el perro, escuchar tu música. Es decir, darte un tiempo para poder hacer que tu cuerpo baje sus revoluciones. Para luego regresar donde la persona o la situación en la cual se originó. Muchas veces las personas con manejo de la ira, mal manejo de la ira, sienten que lo que más les molesta es que los demás no piensen como uno. No actúen, no razonen como uno. Y yo te pregunto, ¿por qué tienen que pensar como tú? Tú, que eres la persona que tienes problemas con la ira, debes distinguir que tú tienes derecho a sentir cólera o ira. Tienes derecho, lo que no tienes derecho es actuarlo. Actuar y sentir son diferentes. Espero que con estos consejos puedas hacer tu vida mejor y la vida de los que te rodean también. Esto ha sido todo por hoy, gracias.